Continuamos con la lectura de nuestro libro de ocho El libro del hombre Un libro muy revolucionario en sus conceptos Pero vamos a hacer un poco de historia sobre la figura de ocho Ocho fue uno de los líderes espirituales más conocidos de la historia contemporánea Pero también uno de los más polémicos Nació en la India el 11 de diciembre de 1931 como Chanda Mohan Haim Sin embargo, con el tiempo fue cambiando Hasta llamarse Bawang Shri Rashmes Hoy es conocido mayormente como Osho Y pese a que murió en 1990 Los libros basados en sus charlas Siguen siendo habituales en las estanterías de las secciones de autoayuda Este hombre, también apodado como el gurú del sexo Predicaba un discurso enfocado en el sexo sin ataduras La liberación de la culpa La aceptación de la abundancia Y la oposición a las religiones institucionalizadas Su pensamiento era opuesto al de dirigentes como Mahatma Gandhi Quien abordaba el ascetismo y la contención a lo material Osho defendía lo contrario Y de hecho, era consecuente con sus creencias Llegó a tener una colección de 93 lujosos Rolls Royce Recibía constantes donaciones económicas Y quienes creían en su palabra Buscaban concretar todos sus requerimientos Desde que estableció su templo en Pune, India Osho comenzó a atraer a los habitantes locales con su discurso Proponía tener relaciones sexuales tres veces al día Y una práctica que llamó meditación dinámica La cual consistía en alternar momentos estáticos Con otros de descontrol A través de gritos, saltos y bailes agitados También daba charlas filosóficas Todas las mañanas y con el tiempo El interés por lo que predicaba Desencadenó que extranjeros Llegaran hasta la zona para visitarlo E incluso para quedarse ahí con su comunidad Era un orador hábil y convincente Quien aumentaba progresivamente su base de seguidores Pero no todas las personas lo veían como una influencia positiva ¿Por qué te interesa tanto la pornografía? Debe ser tu educación religiosa La catequesis De lo contrario, no te interesaría la pornografía Cuando estás en contra de la realidad Empiezas a imaginar El día que desaparezca la educación religiosa de la tierra Morirá la pornografía No puede morir antes Parece paradójico Las revistas como Playboy Solo existen gracias al respaldo del Vaticano Sin el Papa no podría existir No tendría motivos para existir ¿Por qué debería interesarte la pornografía Cuando hay gente viva a tu alrededor? Y es tan hermoso mirar a la gente viva No estás interesado en la foto de un árbol desnudo, ¿verdad? Porque todos los árboles están desnudos Haz una cosa Tapa todos los árboles Y antes o después Verás revistas que circulan Legalmente con árboles desnudos Y la gente las leerá Y las ojeará Y disfrutará Escondiéndolas dentro de la Biblia Inténtalo y verás La pornografía solo puede desaparecer Cuando la gente acepte su desnudez naturalmente No te interesa ver gatos, perros, leones o tigres desnudos en las fotos Porque ya están desnudos En Inglaterra me han contado que algunas mujeres cubren con ropa a sus perros ¿Tienen miedo que la desnudez de un perro pueda molestar a algún alma espiritual o religiosa? Si el hombre puede ser natural Desaparece la pornografía Si la gente puede estar desnuda No estoy diciendo que tengan que estar desnudos en el despacho Pero en las playas, en los ríos O cuando están tranquilos, relajados en sus casas Descansando bajo el sol en el jardín Deberían estar desnudos Permítele a los niños jugar desnudos al lado de sus padres desnudos La pornografía desaparecerá ¿Quién va a mirar la revista Playboy? Se les ha privado de algo Se reprime una curiosidad natural De ahí la pornografía Mata al cura en tu inconsciente Y verás cómo sucede un gran cambio en tu ser Serás más íntegro Un representante que estaba pasando la noche en un hotel Encontró una biblia junto a su cama En la cubierta halló escrito Si estás enfermo, lee la página 42 Si estás preocupado por tu familia, lee la página 68 Si te encuentras solo, lee la página 92 Se encontraba solo De modo que abrió la página 92 y la leyó Cuando terminó, se fijó que al final de la página Habían escrito a mano Si todavía te encuentras solo Llama al 62 485 y pregunta por Gloria A menos que medite, el hombre se volverá loco por las mujeres La meditación es más difícil para el hombre que para la mujer Si le preguntas a una madre experimentada Que haya tenido dos o tres hijos Sabrá decirte antes de dar a luz si es niño o niña Porque las niñas son más silenciosas Y los niños ya juegan al fútbol Dan patadas a diestro y siniestro Las chicas pueden entrar más profundamente en meditación Por una parte pueden meditar más profundamente Y por otra su sexualidad es negativa, no es compulsiva Me quedé asombrado de mi experiencia Al relacionarme con todo tipo de monjes y monjas Porque no hay ningún monje que sea realmente célibe Sin embargo, las monjas lo son Pueden conseguir ser célibes No tienen un sexo agresivo Y además, la naturaleza ha previsto Que cada mes salga automáticamente la energía sexual de su cuerpo Vuelven a estar limpias el otro mes Pero el hombre está en un aprieto Su energía sexual solo se puede mitigar con la meditación profunda Entonces no enloquecerá A no ser que medites profundamente No serás capaz de trascender tu locura sexual El sexo es la mayor esclavitud del hombre Hay que hacer un gran esfuerzo meditativo Para que toda tu energía sexual Se empiece a mover hacia arriba en lugar de hacia abajo En vez de buscar una mujer hermosa Empieza a crear dentro de ti un hombre hermoso Antes que encontrar una mujer agraciada Es preferible que te vuelvas agraciado con tu energía Pero el hombre es más estúpido que la mujer Toda la historia ha sido construida por el hombre Y ya podéis ver que locura No es la historia de la humanidad Sino la historia de la locura Las guerras Las violaciones Quemando gente viva Destrucción Todo el mundo se comporta como un gorila Cuando está con su novia De lo contrario Las novias se sentirían frustradas Cuanto más te comportas como un gorila Más satisfechas se sienten Simplemente observa Eres tan divertido cuando te comportas como un gorila Que no hay novia que se lo quiera perder Si te comportas como un caballero Tu novia se sentirá frustrada Pero la iluminación sigue estando a un paso del gorila Da igual donde estés La iluminación siempre estará a la distancia constante de un paso Salte del gorila y te iluminarás A veces es más fácil salirse del gorila Porque a quien le gusta ser un gorila Si eres el presidente Ronald Reagan Un primer ministro O el hombre más rico de la tierra Te resultará más difícil Para ti es más difícil Salirte de ese papel Estos son los papeles que se interpretan En el escenario del teatro de la vida humana La iluminación es más sencilla Cuando interpretas un papel que no te gusta Lo odias con todo tu ser Pero tienes que interpretarlo para tu novia La novia también está intentando interpretar su papel Pero sería muy difícil Meter a dos gorilas en la misma cama Por eso el hombre ha conseguido que la chica sea delicada Cierre los ojos Se tumbe como una muerta Para que él pueda saltar en la cama Como si fuera un gorila Pero no te gusta ese papel Estaría bien que tuvieses Una cámara colocada para filmarte Mientras te comportas como un gorila Y más tarde Al verlo Te sentirás muy avergonzado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de idiota eres? Menos mal que la gente apaga la luz En el pasado Todas las sociedades Han estado en contra de que la gente Hiciese el amor al aire libre En la playa En el parque En el pasado Todas las sociedades han estado muy en contra Por la sencilla razón Que cualquiera que se comporte Como un gorila a la orilla de la playa Les estaría recordando a todos los demás hombres En la playa Que esto es lo mismo que yo hago Pero yo lo hago a oscuras De noche Pero el paso que hay De ser un gorila A estar iluminado Simplemente es El paso de ser consciente De lo que estáis haciendo Y salirte del acto De la misma manera Que una serpiente Se desprende de su vieja piel Salta de la cama Y conviértete en un Buda Inténtalo Esta misma noche Justo Mientras estás Actuando como un gorila Salta de la cama Siéntate en postura de loto Y conviértete En un Buda Y te prometo Que tu novia Se sentirá todavía más feliz Y dichosa Por fin Le ha sucedido algo Que tiene sentido Y te sorprenderá Darte cuenta De lo pequeña Que es la distancia En tus sueños Puede ser Un gorila Un presidente El hombre más rico De la tierra Pero todos son sueños En la realidad Cuando en tus sueños Te conviertes En un gorila Es una pesadilla Todos los romances Se vuelven pesadillas Y también Parece muy difícil Despertar de la pesadilla Pero la gente Solo quiere despertar Cuando sus sueños Se convierten en pesadillas Si el sueño continúa Dulce Hermoso ¿Quién quiere despertar? ¿Cuál es la diferencia Entre sexo normal Y sexo tántrico? Tu acto sexual Y el acto sexual Tántrico Son básicamente Diferentes Tu acto sexual Es para descargar Es como un buen estornudo Expulsas la energía Y aligeras el peso Es destructivo No es creativo Es bueno Es terapéutico Te ayuda a relajarte Pero nada más El acto sexual tántrico Es básicamente Diametralmente opuesto Y diferente No se hace para descargar Se hace para permanecer En el acto Sin eyacular Sin expulsar Toda la energía Para fundirse En el acto Al principio del acto No al final Esto transforma La cualidad En conjunto La cualidad Es Diferente Intenta comprender Estas dos cosas Hay dos tipos De clímax Dos tipos De orgasmo Uno ya lo conoces Llegas a la cúspide De la excitación Y no puedes ir más lejos Ha llegado el final La excitación Alcanza un punto Donde ya no es voluntaria La energía te invade Y salta Te descargas Te aligeras Expulsas la carga Puedes relajarte Y dormir Lo estás usando Como si fuese Un tranquilizante Es Un tranquilizante Natural Le seguirá Un buen descanso Siempre que tu mente No esté agobiada Por la religión En ese caso Se destruye incluso El efecto Tranquilizante Si tu mente No está agobiada Por la religión El sexo Podrá ser Tranquilizante Si te sientes Culpable Hasta tu sueño Se alterará Te sentirás Deprimido Empezarás A descalificarte Y a jurar Que ya no volverás A gozar Después Tu sueño Se convertirá En una pesadilla Si eres un ser natural Y no estás demasiado Agobiado Por la religión Y la moralidad Entonces Podrás Usar el sexo Como un tranquilizante Este es un tipo De orgasmo Llegar a la cúspide De la excitación El tantra Se basa En otro tipo De orgasmo Si llamamos Al primero Un orgasmo cúspide El orgasmo Tántrico Se podrá llamar Orgasmo Valle En él No llegas A la cúspide De la excitación Sino al valle Más profundo De la relajación Al principio La excitación Es necesaria Para ambos Por eso digo Que al principio Son iguales Pero los finales Son completamente Diferentes La excitación Se usa para ambos Tanto si vas A la cúspide De la excitación Como si vas Al valle De la relajación Para el primero La excitación Tiene que ser Interna Cada vez Más intensa Tienes que Desarrollarte En él Tienes que ayudarlo A crecer Hasta la cúspide En el segundo La excitación Solo es El principio Después Una vez Que el hombre Ha penetrado El amante Y la amada Se pueden relajar No es necesario Hacer movimientos Se pueden relajar En un abrazo Cariñoso Si el hombre O la mujer Sienten que se va A perder La erección Solo entonces Se precisa Movimiento Pero después Te vuelves A relajar Puedes prolongar Este profundo abrazo Durante horas Sin eyacular Y después Los dos Podéis Dormir Juntos Profundamente Esto es Un orgasmo Valle Los dos Están relajados Y se encuentran Dos seres Relajados En el orgasmo sexual Corriente Se encuentran Dos seres Excitados Tensos Llenos de excitación Intentando Descargarse El orgasmo Sexual Corriente Parece Una locura El orgasmo Tántrico Es una meditación Profunda Relajante Quizás No os hayáis Dado cuenta Pero el hecho De que el hombre Y la mujer Sean fuerzas Opuestas Es biológico Bioenergético Negativo Positivo Yin Y yang O como quieras Llamarlo Se excitan El uno Al otro Y cuando se encuentran En una meditación Profunda Se revitalizan Ambos Se revitalizan Se vuelven Generadores Se sienten Más vivos Están Radiantes De nueva energía Y no se pierde Nada Basta Con encontrarte Con el polo Opuesto Para que la energía Se renueve El acto Sexual Tántrico Se puede repetir Todas las veces Que quieras El acto Sexual Corriente No se puede repetir Todas las veces Que quieras Porque pierdes Energía Y tu cuerpo Tendrá que esperar Para volver A recuperarla Y cuando las Recuperas Las volverás A perder Parece absurdo Desperdiciar Toda la vida En ganarla Y perderla Ganarla Y perderla Es como Una obsesión Lo segundo Que hay que tener En cuenta Es que tal vez Lo hayas Observado O tal vez No Pero si te fijas Los animales Nunca Disfrutan Del sexo No disfrutan Durante el coito Fijaos En los Baguinos Los monos Los perros O cualquier Otro tipo De animal Durante el acto Sexual No están felices Ni disfrutando Parece más Un acto Mecánico Es como Si una fuerza Natural Les impulsara A hacerlo Si alguna vez Has visto A los monos Durante el coito Habrás visto Que al terminar Se separan Si te fijas En sus caras No están Excitados Es como Si no hubiese Sucedido Nada Cuando la energía Lo requiere Cuando es Excesiva La expulsan El acto Sexual Corriente Es exactamente Así Pero los Moralistas Han estado Diciendo Lo contrario Dicen Esto es Lo que hacen Los animales No es Cierto Los animales Jamás Disfrutan Solo el hombre Puede disfrutar Y cuanto más Profundamente Puedas disfrutar Más elevada Será La humanidad Resultante Si tu acto Sexual Se puede convertir En un acto Meditativo Alcanzarás Lo más Elevado Pero no te olvides Del tantra Es un Orgasmo Valle No una Experiencia Cumbre Es una Experiencia Valle Después De un acto Sexual Tántrico No has Caído Sino que Has Ascendido Te sientes Cargado De energía Más Vital Más Vivo Radiante Ese Estasis Puede durar Horas Incluso Días Solo Depende De la Profundidad Con que Lo hayas Realizado El Sexo Es Un asunto Sutil Delicado Porque Porque La palabra Sexo Está Asociada A siglos De Explotación Corrupción Ideas Pervertidas Y Condicionamientos Esta palabra Está Totalmente Cargada Es una De las Palabras Más Cargadas De la Existencia Cuando Dices Dios Parece Que Está Vacía Cuando Dices Sexo Está Demasiado Cargada Aparecen En la Mente Mil Y Unas Asociaciones Miedo Perversión Atracción Un Tremendo Deseo Y También Un Tremendo Antideseo Surgen Todas A la Vez Sexo La Propia Palabra Crea Confusión Caos Es Como Si Alguien Tirara Una Piedra En Un Estanque Silencioso Surgen Miles De Ondas Solo Por La Palabra Sexo La Humanidad Ha Estado Viviendo Bajo Conceptos Muy Equivocados ¿Os Habéis Fijado Que A Cierta Edad El Sexo Se Vuelve Importante No Es Que Le Des Importancia No Es Algo Que Tú Estés Haciendo Sucede Alrededor De Los 14 Años La Energía De Repente Se Inunda De Sexo Es Como Si Se Abrieran Unas Compuertas Dentro De Ti Se Abren Fuentes Sutiles De Energía Que No Estaban Abiertas Todavía Y Toda Tu Energía Se Vuelve Sexual Teñida El Sexo Piensas Sexo Cantas Sexo Andas Sexo Todo Se Vuelve Sexual Todas Tus Acciones Se Tiñen Esto Sucede Sin que Hagas Nada Es Natural La Trascendencia También Es Natural Si Se Vive El Sexo Totalmente Sin Censurar Sin Ideas De Cómo Deshacerse De Él Entonces A Los 42 Años Del Mismo Modo Que A Los 14 Años El Sexo Aparece Y Toda La Energía Se Vuelve Sexual Alrededor De Los 42 Años Las Compuertas Del Sexo Se Vuelven A Cerrar Y Esto Es Tan Natural Como El Despertar Del Sexo Ahora Comienza A Desaparecer El Sexo Se Trasciende Sin Ningún Esfuerzo Por Tu Parte Si Haces Esfuerzos Será Represión Porque No Tienen Nada Que Ver Contigo Es Intrínseco A Tu Cuerpo A Tu Biología Naces Como Un Ser Sexual No Tiene Nada De Malo Es La Única Manera De Nacer Ser Humano Es Ser Sexual Cuando Fuiste Concebido Tu Padre Y Tu Madre No Estaban Rezando No Estaban Escuchando Un Sermón Del Sacerdote No Estaban En La Iglesia Estaban Haciendo El Amor Parece Incluso Difícil Pensar Que Tu Padre Y Tu Madre Estuviesen Haciendo El Amor Cuando Te Concibieron Estaban Haciendo El Amor Su Energía Sexual Se Estaban Encontrando Y Se Estaban Fundiendo El Uno Con El Otro Entonces Fuiste Concebido Fuiste Concebido En Un Profundo Acto Sexual La Primera Célula Fue Una Célula Sexual Y De Esa Célula Fueron Surgiendo Todas Las Demas Pero Cada Célula Sigue Siendo Básicamente Sexual Todo Tu Cuerpo Es Sexual Hecho De Células Sexuales Ahora Ya Son Millones De Células Recuerda Tú Existes Como Un Ser Sexual Una Vez Que Lo Aceptas Se Disuelve El Conflicto Creado A Lo Largo De Los Siglos En Cuanto Lo Aceptas Profundamente Sin Ideas Por Medio Cuando Piensas En El Sexo Como Algo Sencillamente Natural Lo Vives No Me Estás Preguntando Cómo Trascender La Comida Cómo Trascender La Respiración Porque Ninguna Religión Te Ha Enseñado A Trascender La Respiración De Lo Contrario Estarías Preguntando Cómo Trascender La Respiración Tú Respiras Eres Un Animal Que Respira También Eres Un Animal Sexual Pero Hay Una Diferencia Los Primeros Catorce Años De Tu Vida Al Comienzo Casi No Son Preparación Casi No Son Sexuales Y Y Como Mucho Existen Unos Rudimentos Del Juego Sexual Que Realmente No Son Sexuales Sino Una Preparación Un Ensayo A Los Catorce Años De Repente La Energía Ha Madurado Observa Nace Un Niño E Inmediatamente A Los Tres Segundos El Niño Tiene Que Respirar Si No Morirá Después La Respiración Seguirá Estando Presente A Lo Largo De Toda Su Vida Porque Comenzó Desde El Primer Momento No Puede Ser Trascendida Tal Vez Se Detenga Antes De Morir Unos Tres Segundos Antes Pero No Antes De Eso Tenlo En Cuenta Siempre Los Dos Extremos De La Vida El Principio Y El Fin Tienen Un Parecido Exacto Son Simétricos El Niño Nace Comienza A Respirar A Los Tres Segundos Cuando El Niño Sea Un Viejo Y Se Esté Muriendo En Cuanto Se Detenga La Respiración A Los Tres Segundos De Detenerse Morirá El Sexo Aparece En Una Etapa Muy Posterior Durante Catorce Años El Niño Ha Vivido Sin Sexo Y Si La Sociedad No Está Demasiado Reprimida Y En Consecuencia Obsesionada Con El Sexo El Niño Podrá Vivir Ignorando Que Existe El Sexo O Algo Parecido El Niño Puede Permanecer Completamente Inocente Esa Inocencia Tampoco Es Posible Porque La Gente Está Muy Reprimida Cuando Aparece La Represión También Aparece Codo Con Codo La Obsesión De Modo Que Los Sacerdotes Siguen Reprimiendo Y También Hay Antisacerdotes Y Algunos Otros Que Siguen Produciendo Cada Vez Más Pornografía Por Un Lado Están Los Sacerdotes Que Siguen Reprimiendo Y Por El Otro Están Los Antisacerdotes Que Hacen Que La Sexualidad Sea Cada Vez Más Atractiva Ambos Existen Simultáneamente Son Dos Caras De La Misma Moneda Cuando Desaparezcan Las Iglesias Desaparecerá El Playboy Y No Antes Son Socios En Este Negocio Parecen Enemigos Pero No Te Dejes Engañar Hablan Mal El Uno Del Otro Pero Es Así Como Funcionan Las Cosas Inevitablemente Tiene Que Ser Así De Modo Que Nunca Te Guardes En La Mente Ni Una Sola Idea Contra El Sexo Si no Jamás Serás Capaz De Trascenderlo Las Personas Que Trascienden El Sexo Son Personas Que Lo Aceptan Con Naturalidad Es Difícil Lo Sé Porque Habéis Nacido En Una Sociedad Que Está Neurótica Con El Sexo En Uno U Otro Sentido Pero Neurótica Es Muy Difícil Salir De Esta Neurosis Pero Si Estás Un Poco Atento Lo Conseguirás De Modo Que En Realidad No Se Trata De Cómo Trascender El Sexo Sino Cómo Trascender La Ideología Pervertida De La Sociedad El Miedo Al Sexo La Represión Y La Obsesión Con El Sexo El Sexo Es Hermoso En Sí Mismo El Sexo Es Un Fenómeno Rítmico Natural Ocurre Cuando El Niño Está Listo Para Ser Concebido Y Menos Mal Que Sucede Si No No Existiría La Vida La Vida Existe A Través Del Sexo El Sexo Es El Instrumento Si Comprendes La Vida Si La Amas Sabrás Que El Sexo Es Bendito Es Sagrado Entonces Lo Vives Disfrutas De Él Y Desaparece Con La Misma Naturalidad Como Apareció Espontáneamente Cerca De Los 42 Años Alrededor De Esa Edad Empieza A Desaparecer Tan Naturalmente Como Se Gestó Pero No Sucede Así Os Os Sorprenderá Que Diga Que Sucede Hacia Los 42 Años Conocéis A Personas Con 70 Y 80 Años Que Todavía No Lo Han Trascendido Ya Sabéis Son Víctimas De La Sociedad Es La Resaca Que Queda Cuando No Pudieron Ser Naturales Porque Se Reprimieron En Vez De Divertirse Y Disfrutar En Los Momentos De Placer No Estaban Ahí Con Totalidad No Eran Orgásmicos Eran Indiferentes Siempre Que Seas Indiferente Con Una Cosa La Arrastrarás Durante Mucho Tiempo Esta Es Mi Interpretación Si Las Personas Han Vivido Correctamente Amorosamente Naturalmente Empezarán A Trascender El Sexo A Los 42 Años Si No Lo Han Vivido Naturalmente Y Han Estado Luchando Contra El Sexo Los 42 Años Se Convertirán En La Edad Más Peligrosa Porque Cuando Llegan A Esta Edad Su Energía Empieza A Descender Cuando Eres Joven Puedes Reprimirte Porque Tienes Mucha Energía Fíjate En La Paradoja Del Asunto Un Hombre Joven Puede Reprimir Su Energía Sexual Fácilmente Porque Tiene Energía Para Reprimirla La Puede Suprimir Y Sentarse Encima De Ella Cuando La Energía Se Va Declina El Sexo Se Impone Y No Serás Capaz De Controlarlo En Declin Eso Gracias por ver el video.